Música Niña Chai, dijiste que me querías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chai, dejaste mi alma herida Niña Chai, por tus mentiras Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña Chai, ¿cuánto te amo? Niña Chai, ¿tú sabes que soy tu dueño? Niña Chai, vuelve Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña Chai, vuelve Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? 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 Las maras, las maras peruanas, ¿dónde están? Niña Char, tú sabes cuánto te quiero Niña Char, cuánto te amo Niña Char, tú sabes que soy tu dueño Niña Char, tú vuelves Niña Char, tú sabes cuánto te quiero Niña Char, cuánto te amo Niña Char, tú sabes que soy tu dueño Niña Char, tú sabes que soy tu tú Niña Char, tú sabes que soy tu dueño Gracias por ver el video.